Hola, quería recordarte antes de empezar que por aquí te dejo unos códigos para que me puedas ayudar con lo que puedas y por aquí te dejo mi Discord para que entres y te enteres cuando subo algún vídeo o transmito en Twitch ¡Vamos al vídeo! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Pusenko y hoy estamos con Prison Architect Les recuerdo, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que estén informados de todo ¿Vale? Bueno, yo estoy tratando de que las cosas vayan lo mejor posible me está costando muchísimo, muchísimo, pero muchísimo yo creo que lo que más me lían son las de máxima seguridad, creo Pero bueno, ahora mejoré hoy, ¿eh? Vale, esto necesita entrada En teoría, bueno Ahora esto es más grande, por lo tanto que esto Recoge Ah, ya se lo llevaron Vale, estoy ampliando esa parte de ahí Estos siempre tienen de todo, los pandilleros siempre tienen de todo Vale, ya tengo esto, ¿vale? Ya tengo esto Ya tengo esto ¿Saben qué? Porque si me incendian todo la voy a pasar muy mal Y en cualquier momento me la pueden liar esta gente Porque los conozco Me la pueden liar Che, los conserjes personal, conserje Voy a hacer un escaneo de túneles O las dudas O las dudas Eh, perdón Despliegue Solo personal Ahí está, gracias Epa Despliegue Solo personal Esto en teoría se debería Ahí está Estoy esperando a que me termine esta parte de acá Y debería también hacer esto Debería hacer esto Voy a esperar a que terminen, ¿vale? ¿Qué tienen que dar toda la vuelta? ¿Por dónde se van? Ah, se va por ahí Tengo que sacar esta parte de acá Muchos presos por acá Esto lo dejo así Porque lo puedo alargar y alargar y alargar Y lo meto todo para arriba Vale Objetos No, perdón Puerta Puerta de personal Puerta normal Vamos a poner una puerta acá Sí Y una puerta acá Ahí está Esta puerta la vamos a desmontar Vale Perfecto Quería ponerlo de la cancha y eso Pero es que No me dejan No me dejan Siempre la lían Siempre la lían Che, ¿cuándo voy a cobrar? Asigna un preso Para cada curso en general Ya Ahí Estoy por cobrar 40.000 Lo otro no lo voy a poder cobrar Lo otro no lo voy a poder cobrar Evidentemente Vale Esto ya está, ¿no? Bien Perfecto Demolar pared Hoy una muerte Y sí Esto es así Desde que metí la máxima seguridad Esto es lo que pasó Es evidente Es evidente Es lógico Es totalmente lógico Comprensible Supongo que eso Ahí está Perfecto Vale Acá tengo que poner más cocina Voy a agrandar la cocina Y voy a demoler esta pared Punto número uno Segundo punto Estos son Libertad condicional Sala Libertad ¿Cuánto era? 5 por 5, ¿no? 5 por 5 Vale, ok Vamos a ver cómo organizamos esto 5 por 5 Objetos 7 Me gusta Pero la lavandería no Vale La farmacia La farmacia La de cosas Acá tenemos 5 por 5 Acá tendríamos Una Acá tendríamos Dos Ajá Y acá tendríamos Tres Ajá Y acá tendríamos Vale 5 por 5 5 por 5 Acá tendríamos una pared Y acá tendríamos una pared Y me quedaría un pasillo Perfecto Vale Vale, entonces 5 por 5 5 por 5 Hacemos 6 por 5 6 por 5 6 por 5 Ahí está Más o menos para que me quede configurado Vale Ahí está Listo Así está el planning Así está el planning No sé si construo Yo mandé a construir una pared ahí ¿No? Sí mandé a construir una pared ahí En teoría Vale Objetos Sala Cocina 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 Vale Objetos Frigorífico Más frigoríficos Acá Yo creo que ahí está perfecto Frigoríficos Quiero tener lo suficientemente frigoríficos para Bien 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 Ok Bien Vale Esto lo vamos a desmontar Perfecto Llegó la hora de la reestructuración de la cocina Vale, me falta una nevera Que la voy a desarmar, creo yo Bueno, la podría poner acá Ahí está Vale Y en objetos No tengo dispensadores acá Dispensadores Aspensores Es bastante peligroso, viste Vale, esta sala quedó cerrada de momento De momento quedó cerrada Pero bueno, no me interesa eso de momento ahora Despliegue Eh, no Logística Trabajos para presos Bien Perfecto Esto está configurado Esto no lo puedo asignar más Esto no lo puedo asignar más Y ya está Vale Ahora me falta el agua Vale Vale Listo Eh, esto porque no me lo terminaron, muchachos No pueden acceder ahí Las bolas mías no pueden acceder ahí Estás borracho Otra vez se lió Tenemos Puerta Sala de visitas Eh ¿Por qué no? Pero ¿Por qué no? Sin acceso Ah, vale Le voy a poner puertas Entonces Le tengo que poner una puerta Vamos a poner puertas Una puerta acá Vamos a poner una puerta Pasa que esta gente No va a venir por acá Es que está muy separado esto Está muy separado Yo la verdad que no sé si se viene Yo no sé si se viene esto La verdad que no sé si se viene Espero que funcione Porque si no mover todo esto Me va a costar Mucho trabajo Vale Perfecto Eh Mesa de visitantes Vamos a poner Mesa de visitantes Mesa de visitantes Agua Electricidad En principio tendría que ir bien por ahí Vamos a ver si Claro, yo tengo que darle un acceso a esto Desde afuera Bueno, un acceso desde afuera Puede ser por acá No, porque van a entrar por la cocina No está bien eso Que entre por la cocina No está bien que entren por la cocina Voy a poner, miren, voy a hacer una cosa Voy a ponerse por una puerta Una puerta acá y una puerta acá Y en principio Esto es una cagada Bueno, temporalmente lo voy a dejar así ¿Vale? Después lo modificaré o algo Pero en principio lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque así Si funciona me basta Pero todo esto me sirve a mí Todo esto me sirve a mí Para hacerlo bien la próxima vez Vender 4,80 Baja de las necesidades Está cerrada La prisión está cerrada de momento Así no se me satura Uno terminado Cero aprobados Cinco interesados Vale, tengo que hacer lo del taller Tengo que hacer lo del taller Vale, voy a hacer lo del taller acá Va a ser un problema esto Pero nada, voy a hacer lo del taller Vale, acá no pueden entrar nadie Vale Taller Objetos Objetos Vale Esto es un peligro Cierra Prensa A ver, ¿qué me pide? Cierra Prensa Mesa Cierra y prensa Cierra y prensa ¿Y mesa de carpintero? No, mesa de carpintero no me pide Pero bueno Vamos a poner una sierra acá Otra sierra acá Una sierra, una sierra Prensa Las prensas Prensa, prensa, prensa Esta taquilla No sé qué hace acá Pero de momento ponerla ahí Vale Mesa de carpintero tampoco tal Pero la voy a poner Una Dos Tres Cuatro Mesa Small o mesa Vale Motín en marcha Dieciocho presos se están amotinando Vale No te preocupes Emergencia No, confinamiento no A tomar por culo No, espérate Sí, sí Acá Acá Tranquilamente Acá van a hacer lo que yo digo Si es que Los trato como reyes Loco Como reyes ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué motín y motín? Nada de motín Nada de motín No Busca de atuna Registro Vamos a ir a registro No, viejo Escuchame Una risa esto De todo hay Vale Esto en teoría Ya está Esto ya está El taller ya está Ya pueden trabajar ahí En teoría ya pueden trabajar Mira vos Es una risa Me río Estoy esperando para la La búsqueda de túnel Pero con esto termine Que se me está pegando Que esto Esto me parece a mí Se me está quedando pequeño Por eso Loco Tanto te Tanto te cuesta Tanto te cuesta Hacer eso Tanto te cuesta Hacer eso 60 De momento no voy a traer a más nadie De momento Porque la cosa es Quiero que se calme Entre los muertos Los que tienen libertad condicional Y todo Que baje un poco El tema de Que baje un poco El tema de De presos Cuantos más presos Hay Cuantos menos Menos Lío hay Entonces claro La idea es esa Que se tranquilice Un poco El tema Vale Vale Vamos con la libertad Condicional Sala Libertad Condicional Saco esto de acá Correcto Meto esto acá Esto acá Perfecto Vale Tengo que sacar Esto Desmontamos Tengo que sacar Tengo que sacar Perfecto 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 Señores Muy bien Eh ¿Dónde va a estar La entrada De esto? No tengo ni idea Eh Supongo que Acá En el medio Como estábamos Antes Demolemos eso Ponemos esto acá Ponemos esto ahí Y esta parte Eh No sé De momento Esa parte No sé Que en realidad Esta puerta Acá no va Ahí está No 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 he terminado El registro Sí Sigue todavía Estoy a mis cosas Viste Estoy a mis cosas Mira Justo Como si estuviera contado Como si estuviera contado Como si estuviera contado Como si estuviera contado Despliegue Patrullas Como si estuviera contado Mira vos Objetos Eh No me la marcas Como colchón No Cama colchón Colchón Cama colchón No usé el mod No No usé Del mod De los baños secos Ni nada Sonado de la tarde Quiero echar un vistazo Esto está ocupado No está ocupado Están armando No sé No sé Ahí puede pasar Cualquier cosa Como no lo veo Puede pasar Cualquier cosa Cualquier cosa Puede pasar ahí Vale Esto en teoría Estaba ¿No? De De la última vez Muchas gracias Que ya llegamos A la media hora De video Eh ¿Por qué? Eh Aquí Y vamos a poner La tubería Acá Sí Y lo dejamos aquí Chicos Sala de aislamiento Sala de aislamiento Ustedes se dirán Pero Sergi Sin puerta No se puede ir A ningún lado Ya Un momento Ya miento Hostia Esa la puse mal ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 5000 Ojo al piojo Ojo al piojo Que no tengo Mucha pasta No sé Si esta gente Estará Uh Yo tengo Que despliegue Voy a poner Un guardia Acá Una patrulla Una patrulla De Patrulla armada Y un Y un guardia Normal Una patrulla Y un guardia Por las dudas ¿Viste? Ahí la pueden liar Bastante Vale Hay una puerta Que la puse mal En teoría No sé si la pusieron O no la pusieron ¿Viste? Yo lo sabía Yo lo sabía El nuevo hotel De los de máxima Mínima y media Va creciendo el hotel Y sí Esto es así El que se porta mal Se viene para acá Y voy a endurecer Las penas Hostia Vale No se pueden tocar Vale No se pueden tocar En teoría No se pueden tocar Esto sí Se puede tocar Con este Che La ¿Me corregiste la puerta? No sé Vale Vale Gracias Quiero terminarlo Por favor Para despedirme Te lo agradezco De todo corazón Vale Supongo Que Sí Mirá Se fueron Todos los Todas las demandas Y todo Parece que está bien Parece No se con esto ya lo tengo puedo agrandar la enfermería puedo agrandar varias cosas para el taller lo tengo ahí me faltan algunas cositas pero en principio esto porque no lo quiero dejar terminado no me llega al agua hasta acá no me llega a la potencia de agua hostia no me es claro claro he reducido mucho el tubo he reducido mucho el tubo vale entonces vale necesito unir la fuerza ahí y necesito unir la fuerza ahí y unir la fuerza ahí eso ahí y eso ahí sí porque no tengo fuerza no tiene el agua mil eh mil de dinero chicos o pedí otro subsidio pero bueno tenemos las importaciones ahí está ahí ya tiene poder si no 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 le llega si no no le llega ya estamos en negativo no podemos gastar más dinero y en negativo nos quedamos vender objeto vender objeto vender objeto esto no lo voy a vender vale lo voy a dejar así no sé si alguien va a trabajar acá no lo sé ah pues que si no lo pongo listo listo la idea es que trabajen no sé qué harán carpintería supongo ahora sí lo dejamos les dejo ahí no se olviden suscribirse y otra cosa muy importante pero muy importante para mí si pueden ayudarme con cualquier cosita si me invitas una birra con esos dos códigos de barra lo podés hacer o unite a discord y te enterás de todo lo que vamos a subir al canal besitos gracias por estar ahí chao chao la рекla la idea pegue que la información que la información no no no